Buenas tardes, ¿cómo están? Miren, siendo el 29 de marzo del 2021, la idea es generar acá un cortico, un videotutorial muy rápido, en el cual se pueda observar transistores y el mantenimiento que se le pueden hacer a los transistores. La idea de esto es ver que un transistor es muy importante, tanto puede ser para dispositivos, computadores, puede ser para multímetros. Y en este momento tenemos un TIP, un transistor 2N3905, si no estoy mal, 2N3905, este transistor se está mirando bien, si la base y el emisor están sirviendo, la base y el colector están sirviendo, y en este momento se está haciendo un diagnóstico, vamos a verlo, son unos tutoriales con más detalle, si estaba sirviendo o no estaba sirviendo, como no estaba sirviendo este transistor, están mirando ahí en este momento la base y el emisor, no estaban dando una buena medida, se estaba mirando en este momento la continuidad, no estaban dando una buena medida de continuidad, ni de resistencia, al mirar la base y el emisor deberían tener una resistencia altica, y la base con el colector deberían tener una resistencia más baja, no se ve ahí, que no hay una resistencia, es el 2N3055, pues se comprueba que ese transistor está mal, en mal estado, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esto? entonces el acto seguido después de esto, es, pues mira la resistencia, a ver qué tipo de resistencia estaba marcando, acá estamos viendo la resistencia, del transistor, si no tiene una buena resistencia, entre las dos que le digo, base y colector, y base y emisor, pues se va a tratar entonces de ver el siguiente paso, que es, si se comprueba bien, cuando el transistor está funcionando en mal estado, un transistor no sirve también para las fuentes de voltaje, se encuentran muchos de estos transistores, pues la idea es brindar una solución, al integrado que tenemos en este momento, a ese transistor, hacerle un mantenimiento correctivo, pues para hacerle un mantenimiento correctivo, a este transistor, el que vemos por aquí, cierto, al tomar las medidas que se están nombrando, entonces pues la idea es, a ver, vamos, vamos por aquí adelante, vamos más adelantico, estos dos, había uno nuevo, uno viejo, uno está en una estación de voltaje, como observamos, está en una estación de voltaje, entonces pues la idea, es presentar, presentar, la solución, primero, a como, como se debe, desensamblar, y después arreglar, entonces acá lo estamos desensamblando, en este momento se desensambla, y bueno, se necesita un mototool, para que pueda funcionar esto correctamente, entonces estamos utilizando el mototool, al utilizar el mototool, todo lo que son los límites, de este transistor, empezar a abrirlo, cierto, entonces miren, tratamos de hacer esto, en este momento, se está tratando de abrir, el transistor, lado a lado, cierto, lado a lado, entonces con el mototool, se va así, se va abriendo, partecita a partecita, teniendo mucho cuidado, cuando entra el mototool, de no ir y dañarlo, de no ir y dañarlo, cierto, este de transistor, le 30 a 55, entonces, ya después de que está abierto, como lo tenemos en este momento, está totalmente abierto, acá, entonces, pues ya viene el diagnóstico, el desensambre, y pues ya llegaría, entonces, internamente otra vez, volver a hacer un pequeño diagnóstico, si tienen unos alambritos, si esos alambritos, están dando continuidad, si no están dando la continuidad, pues lo que tenemos que hacer, es muy simple, tendríamos que, ese alambrito, volverlo a que tenga, es continuidad, entonces, primero se hace un diagnóstico, en el diagnóstico, entonces, vamos a medir la continuidad, que tiene, cierto, esos alambritos, esas fibritas, que se están observando ahí, entonces, bueno, acá, se estaba haciendo el diagnóstico, de lado a lado, cierto, y, entonces, de lado a lado, si no se estaba dando, bueno, y ahora, bueno, este es un piso, se está tomando la lectura, y ahora se está tomando la continuidad, desde este punto negro, hasta ver, si nos llega hasta acá, creo que ahí hay continuidad, está marcando continuidad, cierto, parece que está marcando continuidad, lo que se observa en el multímetro, hay un video tutorial, solo para este, cierto, y, pues, esta es una explicación, como rápida, de qué fue lo que se quiso hacer ahí, entonces, como, como no estaba, eh, bien, marcando continuidad, en un alambrito, pues, lo que se hizo fue, ese alambrito, volverlo a soldar, cierto, pégale una, 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 una soldadita, con, un cautín, vale, ya, pues, al tener el cautín, cierto, tener otros con el cautín, la fibra, esta fibrecita, colóquenla en el pauso, y hagámosle, esa fibra, que está, está ahí trabajando, en este momento, esta fibra, que se está trabajando, por aquí, esta fibra, y esta fibra, la idea es que se le vuelva a dar, como continuidad, cierto, y, al darle nuevamente continuidad, pues, ya garantizo que se está reparando, ahí se está haciendo, otra vez, el diagnóstico, internamente, después de desinsamble, muy rápidamente, este video tutorial, la explicación de qué fue lo que se hizo, en este, en esta parte de mantenimiento, preventivo y correctivo, del transistor, 2N30506, 2N3050, y, 2N3050, de, Gracias.